Oye, lo hemos pasado increíble. Increíble lo hemos pasado esta noche. Pero lo que viene a continuación es más increíble aún, es mi favorita del club. La Chiqui Aguayos. ¡Chiqui Aguayos! ¡Chiqui Aguayos! ¡Más! ¡Más! ¡Ay, qué lindo! Hace tiempo que no había tanto público tan bueno. De verdad, son lo máximo, son la raja. De eso voy a hablar hoy día, de las malas costumbres que tenemos los chilenos. Pequeñas malas costumbres que uno tiene. Por ejemplo, colgarse el cable. ¿Quién no se ha colgado el cable? De hecho, yo no conozco a nadie que pague el cable. ¿Debería ser gratis y nadie se colgaría? ¡Brillante! O lo otro que hacemos es robarle wifi al vecino. Uno cacha que el wifi del vecino está aquí y uno dice... ¡Ah! ¡Acá me agarró! Me agarró, ahora le tengo que cachar la clave. ¡Vecino, un, dos, tres! ¡Ah, no! ¡Vecino, dos, tres! ¡A tal vez! ¡No! ¡Ah, vecino cagado! ¡Andate a la tres! Y ahora le cachamos la clave. Otra mala costumbre que tenemos es tratar de meterse al mail del pololo. Mala, mala costumbre. Porque después uno lo logra, se mete al mail del pololo y ve que tiene N conversaciones y chat con otras minas. ¿Y que uno qué hace con esa información? No puede ir a decirle... ¡Oye, te vi todos los chats! ¡No puede! Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno se hace pasar por esa persona y dice... ¡No me joteen más que estoy súper feliz pololeando con una niña de dos metros! ¡Estupenda! ¡Que no tiene malas costumbres! ¡Punto! ¡Ya! Otra cosa que hacemos es copiar. Copiar desde chico. Copiamos en el colegio. Copiamos las modas. Copiamos todo eso. Puede ser grave. Porque se imaginan un doctor que esté ahí operando a tajo abierto y de repente como que diga... ¡Uy, no tengo que encopiar, le voy a dejar la cagada! ¡Súper peligroso! Otra mala costumbre que tenemos todos es robar. No me digan que no. Robar en el supermercado. ¿Quién nos ha robado algo? Todos nos hemos robado algo. Por ejemplo, ¿a quién nos lo ha pasado? Que cuando chiquitito uno le robó el juguete... No, si era más chica. ¿A quién nos lo ha pasado cuando uno era chica y le robaba el juguete al amigo? Eso era terrible. Qué mala costumbre. Y más mala costumbre la de los papás que te obligaban a devolver eso. Qué humillación más grande. Yo me pregunto dónde están los papás de la multitienda, de las farmacias que nos robaron todo y nadie dijo nada. Los chilenos somos buenos para alegar en masa. Por ejemplo, nosotros no les decimos si vemos que alguien se está colando en la fila. Uno no dice nada. ¡Están colando! Y después como que uno se esconde así. Porque colarse en la fila es algo que todos hacemos. Por ejemplo, las mujeres decimos, ¿cómo puedo colar aquí? Ah, vamos a hacer la embarazada. Ya. Chuta, no me resulta muy bien. Y a alguien le falta la pesada que te dice, oye, ¿no parecía embarazada? Oye, estoy embarazada. ¿Ah, sí? ¿Cuántos meses? Media hora, ya. Otra mala costumbre que tenemos es que las mujeres que nos invitan a salir un hombre, aunque no nos guste, nosotros decimos que sí igual. Para puro comer gratis. Qué mala costumbre. Porque eso es lo que a uno le gusta cuando uno va a comer a un lugar donde la comida es gratis, uno se coma todo. Uno se come todo. Uno habla mal también, eso es una mala costumbre. Uno se come todo. Uno parte por mesa. Me comí esta mesa, está bien. Sigo con la otra mesa. Incluso si hay una mancha en el mantel, uno pasa la lengua. Y una vez me comí hasta el confort porque era gratis, po. Machetear es una pésima costumbre. Hay gente que vive de eso. Van al estadio gratis, al cine gratis, hacen deos. Incluso Farca partió así, pidiendo plata en la calle. Si es como una institución, el macheteo. Por ejemplo, nos falta el que te dice, oye, tía, me das una moneda. A ver, se dice moneda. Y no me digáis tía porque no soy tu tía. Qué insulto. Por último que diga amiga, socia, no sé, pero no tía, po. Eso es como un insulto. Igual que los políticos que andan todos ahí mendigando para alcanzar la moneda. Buenas noches.